Aquí comienza el programa en vivo, con mayor sintonía en las redes sociales, La Parranda de Naín, una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato. Bienvenidos a La Parranda de Naín. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Jorge Naín Ruiz y miren el espectáculo del lugar en el que me encuentro. Estoy aquí en La Mina, pleno Río Vadillo, Valledupar, muy cerca Patillal, para invitarlos a todos ustedes para que disfruten de este programa, La Parranda de Naín, de este, como todos los sábados, por aquí por CNC Televisión y por nuestras redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. El 20 de julio fue un día espectacular porque pudimos cantar de nuevo en Valledupar después de más de 43 años que no cantábamos en la ciudad de Valledupar. Estuvimos en Huacaó, en un mano a mano, con José Díaz, el molinero, molinero José Díaz, cantó sus canciones, está intacto, parece que fuera un peladito el muchacho, como lo van a ver. Y ya tienes, ya está el sentón, José. Cantamos en Huacaó, disfrutamos, parrandeamos, el público se lo gozó. Y vamos a ver algunas imágenes en este programa de lo que aconteció en Huacaó. Veamos. ¡Gracias! 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 Música 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 que sucedió en Huacaó. Veamos. Un canasta de ensueño con esperanza trenzada como regalos de brindos. Tiempo de vale que te quiero, un pedacito de tierra de mi pueblo tan querido. Fui descubriendo en caricia la inocencia de los años que el corazón me ha robado. Porque estando al lado tuyo, un cabazo besiento al paraíso transportado. Y de noche cuando duerme cariñito, quiero ver llegar la aurora más temprano. Cuando el alma de eso dibuje tu cara, quiero meter fuerte el pelo en tus brazos. Y esconder mi cara entonces en tu pelo, y sentir que con tu amor no me has ligado. Y esconder mi cara entonces en tu pelo, y sentir que con tu amor no me has ligado. Y esconder mi cara entonces en tu pelo, y sentir que con tu amor no me has ligado. Un canasta de ensueño con esperanza trenzada como regalos de brindos. Y esconder mi cara entonces en tu pelo, y sentir que con tu amor no me has ligado. Y esconder mi cara entonces en tu pelo, y sentir que con tu amor no me has ligado. Y esconder mi cara entonces en tu pelo, y sentir que con tu amor no me has ligado. Y esconder mi cara entonces en tu pelo, y sentir que con tu amor no me has ligado. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. SAICO Dime que sería la plata, pero me doy cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla. Pero me doy cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla. Por eso la plata que calle y pinta, la gasta y mujeres que brilla y marcando. Por eso la plata que calle y pinta, la gasta y mujeres que brilla y bailando. Del mundo pelea, 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 del mundo pelea. Si te da una herencia, si guardo un tesoro, no lo hago soy yo. Poder al diablo de aquella riqueza, entonces voy a la gloria de Dios. Poder al diablo de aquella riqueza, entonces voy a la gloria de Dios. Poder al diablo de aquella riqueza, entonces voy a la gloria de Dios. No te esforzco. No te esforzco, ey, no te esforzco. Está bien. No te esforzco, o te esforzco. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En el cementerio estoy vuelvo abusando y allá están peleando lo que yo dejé. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. ¡Oh, oh, oh! La gente decía que allá en convención siempre se perdía. ¡Ala no un trabajador! ¡Ala no un trabajador! ¡Se perdía ya en convención siempre se perdía ya en convención. ¡Ala no un trabajador! ¡Se perdía ya en convención! ¡Oye, José! ¡Mira! ¡Ala! ¡Está bien, está bien! 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 Ay, como en el cielo en la tierra Como en el cielo en la tierra No se oculta nada, póngame atención Dicen que aunque no lloviera Ay, dicen que aunque no lloviera La mejor cosecha es allá en convención Pero una vez se presentó una polvarela Todo era oscuro, aunque afuera estaba el sol Y de repente llegó una bola de castellas Y decía la bola, ¿dónde está Jorge D'Angon? Y de repente llegó una bola de castellas Y decía la bola, ¿dónde está Jorge D'Angon? Ay, la gente corría con miedo y pavor Y el diablo decía, no quiero trabajador La gente corría con miedo y pavor Y el diablo decía, no quiero trabajador Yo no quiero trabajador Quiero esa Jorge D'Angon No quiero trabajador Quiero esa Jorge D'Angon Y la gente corría con miedo y pavor Y la gente corría con miedo y pavor Y la gente corría con miedo y pavor Quiero esa Jorge D'Angon Y los damos, ¿dónde está Jorge D'Angon? Jorge D'Angon Jorge me pregunto al diablo Con Jorge le pregunto al diablo ¿Por qué está tan guapo que quiere de mí? Y al diablo le crecen los cachos Al diablo le crecen los cachos Se puso contra el eduario y ponió a reír Es que no quiero Es que no quiero Más gente de su trabajo Yo quiero un rico de tantos Que hay por ahí en Caroyano Y Jorge le dijo Yo le traigo un primo hermano Que usted conoce Que es Rodrigo Lacupil Y Jorge le dijo Yo le traigo un truco el padre Que usted conoce Que es Rodrigo Lacupil Y el diablo le dijo Ay no por favor Tregame otro primo Porque ese es un vividor Y el diablo le dijo Ay no por favor Tregame otro primo Porque ese es un vividor Yo loco no fue vividor Es que Rodrigo es vividor Yo loco no fue vividor Es que Rodrigo es vividor Es sinvergüenza y vividor Es para tenerlo y vividor Yo loco no fue vividor Es sinvergüenza y vividor Es sinvergüenza y vividor Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones Hacen parte de la memoria De un pueblo Si yo Yo me alejo de tu amor Valora el trabajo De nuestros autores Y compositores Psycho Esta canción que viene Ustedes también la recordarán Que es un poquito alegre También que se va a llenar Que también se han perdido Y lo estamos rescatando ¿Qué dice? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.